¡Hola Cuchofretillos! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy súper emocionada Bueno, pues ya sabéis, estamos en la recta final del embarazo Ya quedan poquitas semanas para que salga el bollito del horno Y en el último... en uno de los últimos vídeos os comentaba que me faltaban todavía cositas para preparar la llegada del bebé que tenía que comprar Así que hoy nos vamos de compras Y nada, eso Hemos dejado a las niñas en casa de mis abuelos Que ya sabéis que Martina está así, es un poquito pachucha todavía Con el tema de la gripe Tufletillas, pues eso, que estoy súper emocionada por ir a ver las cositas que nos faltan para el bebé y comprarlas Mira, tiene gorritos sueltos Ah, pues gorritos para los que tal necesitamos Ay, mira qué bonito Mira los disfraces De Chase Mira Tío Baby Shark, tan bueno Mira la flipa con eso, eh Esto se lo pone un niño, eh Pues ya es A ver, a mí esto no me hace falta Uy ¿En serio, tío? Diana, ¿qué buscas? Que estábamos hablando Diana y yo de que está todo tan catalogado en niño o niña En plan Rosa, azul Que es muy complicado en realidad Sí, es muy difícil encontrar cosas en mi sex Porque es como... A ver, que obviamente le puedes poner un vestido a un niño, sí Estamos de ahí todos de acuerdo Pero claro, si le comprase un vestido dirían Claro, sabes que es niña ¿Sabes? Y si compro una camiseta con un coche, por ejemplo Van a decir, sí Sabes que es un... Calcetines Que había cogido unos blancos Sí Ay, no sé dónde están Que va a haber que volverlos a coger Bueno, he cogido unos de estos en grises y otros en blanco Este, que en realidad, pues, es lo más... Así, lo más unisex Este también Que es muy bueno porque te viene con las orejitas Y bueno, bodys Lo que pasa es que tengo la sensación de que llevo todo tan gris y tan blanco Claro, pero porque los otros colores que hay... O en este color también tengo bastantes cosas Vamos ¿Quieres? 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 Sí Hemos cogido sacatines, ¿no? Sacate Sí, ¡ah! ¡Mira! ¡Para ahí! ¡No se lo hemos encontrado! ¿Qué me ha gustado este? Vale, el ese A ver Que tampoco me quiero volver loca Vale, bien ¿Te gusta ese o este? Pero para la que tenga Y los dos Luego los pantaloncitos también me han gustado Vale Esto Venga Y... Y yo creo que aquí podríamos parar ya Vale Venga Sí ¡Ay! ¡Me gustan estos! Mira qué bonito ¿Lo llevamos? ¿Lo llevamos? ¿Llevamos? ¿Llevamos? Sí ¿Este? Este Es el más pequeño Este Es el más pequeño No lo deja Son estos Son estos Pues ahora Ya te sirve de cada ¿Es esto? Este bonito Por lo menos tiene algo distinto Sí 30 pavos No 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 No, no, pero que no mire Si se me ha dicho que esto es para allá ¿Vale? Si valen 5 euros más Es una más calidad Se nota en tacto Vale Me lo voy a buscar Este, este Muchas gracias Hasta luego Cuchugletillas ¿Habéis visto que he pagado con el móvil? Pues eso se debe a que soy un verdadero desastre Y me he dejado la cartera en casa Es mal que Bankia se ha integrado en las apps móviles para pagar He utilizado Apple Pay porque yo tengo Apple Pero también hay para BitZoom, Google Play, PayPal Encima es súper sencillo Lo tienes en el móvil Que siempre como que la cartera pues se nos puede olvidar Pero el móvil siempre lo llevamos a mano porque somos así Y encima es gratuita Es segura que es lo más importante Así que os recomiendo muchísimo que os la bajéis y la tengáis siempre en el móvil Por si acaso Jonathan, ¿qué tal las compras? Bien, la verdad es que hoy ha sido un día de compras más entretenido que he tenido ¿Por qué? Porque no está Porque ha venido Fran Y lo ha hecho de compañero Y yo he ido con Diana Que ha sido la mejor compañera, muchísimo mejor que Jonathan obviamente Pero sin duda alguna Qué presión me mete Mira que tenemos todo Bueno, a lo mejor alguna cosa se ha quedado, pero... No, no creo, no creo Ok Yo creo que todo, todo ya Ya os lo enseñaré en casa tranquilamente Bueno, aquí llevamos yo creo que todo lo que necesitábamos, ¿no papá? Y esto es unas cositas que le hemos comprado a las niñas Porque dice Jonathan que ha entrado a la tienda Disney y estaba todo súper relajado Ay, me tienes que enseñar lo que me has comprado Mira, no sé si se habla, pero valía 32 euros y lo he comprado por 9,60 Y esto lo vio en Disney Martina Y lo quería y no se lo cogimos porque valía 32 euros No, valía más caro en Disney, sí Sí Hola Porque la película está relativamente mala Luego, aparte Súper chulo, ¿verdad? A ti Ay, me ha comprado una cosita mi marido Te regalo un botecito, no se va a ver Bueno, ahora lo enseño, es que no se aprecia Las cosas que llevamos aquí Creo que puedo con todo, Tamara, yo No pesa nada No, pero esto no pesa ¿Tú con quemar las puertas? Aún, mi Nico Aún, mi amor ¿Seguro? Sí, con quemar las puertas Seguramente yo se voy a llevar a las llaves, también Mi amor ¿Te lo has pasado bien? Con la abuela ¿Has estado con chulo? ¿Has estado con chulo, Mia? La he pegado a chulo ¿La he pegado? ¿La he pegado a pelitos? No, mía, pues no se va a poner ¿Señora? El vino Vale Mira lo que me ha regalado mi marido Qué bonito No, un llaverito no es Es un vino Sí, y yo he comprado Ay, déjamelo, te lo vuelvo ahora Pero es súper bonito, mira Un llavero Funko Igual Que estaba a dos euros Y normalmente vale Diez euros Pártelo Normalmente vale diez euros Y estaba a dos euros Y me lo llevo y brilla la oscuridad De Black Panther Que me gustó mucho la peli Estaba súper barato Y eso valía diez La gente me parece bastante feal Diez euros Es que brilla la oscuridad Ella está ahí con eso Ya Y con eso ya porque queremos más Oye, estamos muertos No, eso es para mí Esa es para mí Esa es para mí, chiquilla Esa es para mí, chiquilla Esa es para mí A ti te han regalado eso Hoy hemos salido ganando todos Y vamos a hacer Yo la meto a cámara Venga ¿Me vas a hacer? Sí, claro Chicas, a quitarse la chaqueta Yeah Yeah Deja ahí la chaqueta, dámela Te voy a quitar la chaqueta Las zapatillas, quítalas A ver, atención Atenciones Atenciones Marti apaga esa luz Uff, en la cámara no se... Bueno, sí, se aprecia algo ¡Pum! Está genial, ¿sabes porque? No sé, pierdes las llaves En algún sitio Sí, pero ahora tengo que dar la luz media hora Jajaja Madre mía Esto que estás en la calle Y dices, he pierdo las llaves Pero cuando sea de noche Las encontraré muy bien Ay, que como el que tenías de pipipipipipi Que se te volvía loco Yo compré un llavero Que se ponían las llaves Y tú cuando Las perdías A paludías Pitaba Pero te volvía loco El problema es que acababa pitando por todo ¿Sabéis que Jonathan ha ido en patinete Toda esta semana Me lo bajó Me gustaría algún día contaros Porque al principio no tenía sentido Que os dijera que tenía experiencia con el patín Así que en el próximo vlog os cuento Ahora que lo he probado mucho Y os puedo hablar bastante de él No como antes, recién comprado Mira cómo está No, no, que no es mentira De que la he estado utilizando De verdad, o sea, le da muchísimo gusto Lleva así con el móvil, el coche de tres días Sí, sí Porque va al trabajo Bueno, mira, ¿cómo se abre? Ahora te lo abrimos y no Pero primero vamos a quitarnos los zapatos y todo, ¿no? No, no Primero abrí la muñeca Yo que de pequeña también era bastante ansiosa Para abrir los juguetes Así que os comprendo, chicas A ver, a ver, Marti, a ver Hola A ver si se te va a romper Martina No creo Mira, ¿cómo lo llevas todo abierto? Pues bastante bien No, tú A ver, la dejas, a ver Vale, perdona Jonathan No, Jonathan, tú quieres utilizarlo Sí Mira, mira Mira, mira Mira Oye, mira Bueno, se me olea esto, mato Mira Y luego vuelve a su forma Perdón ¿Te gusta? Sí, pero no las tienes de los brazos que le hacen daño Que se las tiene Bueno, cochefletillas Todo esto es lo que tengo que enseñaros Realmente esto da como para un vídeo aparte Pero os lo voy a enseñar en este Por si... Es que si no luego se me van acumulando Las cosas que enseñaros Y es como... ¿Qué hago? Bueno, cochefletillas Madre mía Menos mal que he llevado lo de la aplicación para pagar con el móvil Porque si no Y menos mal que Bankia Que es mi banco en este caso Se ha unido a estas aplicaciones de pago con el móvil Bueno, también se puede con el eWatch Con los relojes estos digitales Que encima es lo que os comentaba Que es gratuito Es súper sencillo de utilizar Rápido Y cuando vas con estas prisas Que están las niñas Para arriba, para abajo Que estás en mil cosas Que llevas el bolso a reventar De cosas tuyas De las niñas De tu marido Que no encuentras el monedero O que se te olvida el monedero Como a mí hoy en este caso El móvil Pues que siempre lo tenemos en la mano Como todo mucho más sencillo Por eso, de verdad Os recomiendo un montón Que la tengáis siempre En el teléfono Más dilación Con este consejito Que os doy hoy Voy a empezar a enseñaros cosas He cogido Tres paquetes De pañales Porque estaban en oferta De la talla 1 Que va de 2 a 5 kilos Como al parecer El bebé no creo que Pese más de 5 kilos Para mí sin duda alguna Estos son los mejores Los primeros meses Y había una oferta De un 3x2 Así que por eso Me he llevado Tres paquetitos He cogido este paquete De toallitas También Sensitive Que son las que Como que se recomiendan Cuando son recién nacidos O cuando tienen la piel Muy sensible He cogido este chupete No sé Me ha dado muchísimo Por este color Por el mint Me parece preciosísimo Y es de Menos 2 a 4 meses O sea Por la experiencia que tengo Cuanto más chiquitita Sea la tetina Al principio Como que mejor Se agarran a ella Porque hay algunos Que van de 0 a 6 meses Y es como No es lo mismo Un bebé de 0 meses Que de 6 meses Entonces Al principio Yo os recomendaría Que los utilicéis De estos chiquititos Luego la silicona En látex Pues va a gusto A mí me gusta mucho más La silicona Porque lo veo Como más limpio Y De estos fisiológicos También lo suelo coger Porque mis hijas Son los que Han cogido siempre No sé Pero esto va También a gusto Del bebé He cogido De la gama de veleda De Caléndula Que ya sabéis Que soy súper fan De esta marca He cogido La loción corporal El gel shampoo La crema de cara Y la crema de culete Me gusta mucho Porque son productos 100% naturales Y bio Y a mis hijas La han ido Fenomenal Un aspirador nasal Y cristalmina Que es con lo que me gusta Luego Cuidarle El cordón umbilical Casas Que me quedaban Poquitas Vamos Al corte inglés Poncillos De seguridad Esta colonia Que es una pasada Lo bien que huele Y me encanta Para cuando son Tan tan bebés Esponja natural Termómetro digital Para la hora del baño Que no sé si os acordáis Las que seáis Muy veteranas En el canal Os acordaréis De que Yoratan vaciando La bañerita Tiró Lo que viene siendo El termómetro Por el váter Así que no tenía Tijeras de punta redonda Para luego Cortarle las uñitas Un cepillito Y un peine Me gusta mucho Este Porque eran De cerdas naturales Este juego De tres piezas Para la minicuna Y no sé si estaréis Viendo bien Que te viene Pues lo que es La almohada La bajera Y la sabana Mirad que bonita es Con los Animalitos Me ha encantado Le he cogido también Este saco Para Ponerle dentro Del cochecito Lo voy a abrir Para enseñarlo Porque bueno Lo tengo que lavar aparte Y así lo veis bien Porque es precioso Es como si fuese Las orejitas De un panda Es súper calentito Es un estilo así Muy nórdico ¿Verdad? Muy Muy bonito Y eso Es súper calentito Súper mullidito Y te entra unas ganas De achucharlo Que bueno Es para morir Encima Te vale Tanto para el coche Como para la cuna Como Para tenerlo En casa Por último En el corte inglés Compré Esto Que muchas de vosotras No sabréis lo que es Pero es Una bañera fetal ¿Vale? No sé si habéis Oído hablar de ella Pero es Con mis Anteriores dos hijas He utilizado Una bañera fetal Y me ha encantado La experiencia Me ha encantado Verles a ellas Como Disfrutaban De la hora Del baño Desde recién nacidas Y es una pasada Todos los beneficios Que tiene Y me gusta muchísimo Si os interesa Informaros Poner bañera fetal Está genial La que tenía Que utilice Tanto con Martina Y con Mía De estar guardada En el traster Y tal Se puso Súper 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 Fea Y por eso Hemos decidido Comprar Una nueva Vamos a La siguiente Tienda Bueno Me he cogido Este pack De siete calcetines Que la verdad Es que yo no sé Si soy la única Que le pasa Pero eso en un sitio Y ver calcetines O un pack de calcetines Y cogerlos Siempre me pasa En fin Que son monísimos Y a mí me salen Súper buenos Estos calcetines Y son así Con brilli Brilli Vale Luego Cosa muy importante Que necesitaba Eran sujetadores De lactancia Porque como os comenté Los que tenía De mía Estaban Ya fatal Y los que Me compré De primar Me salieron Malísimos Entonces Esta vez He decidido Comprarme Buenos Y los de H&M Me salieron Bastante buenos Entonces Me he cogido Este en un color Así gris Jaspeado Que te viene Con el bordadito En blanco Luego te viene Este bordadito ¿Veis? Para que se vea Por aquí Me he cogido También Este en Color rosita Y este Pero en vez de En rosa En negro Que es igual También A ver Te compré Los dos juguetas ¿Veis? También te viene Con el bordadito Perdona Me llevo Esto Luego me he comprado Estas braguitas Postparto Super sexys Y monas Que son Pues eso Para que luego Te las pongas Hasta el ombligo Pero en realidad Esto es lo más cómodo Para llevar En el postparto Así que bueno Pues eso Te vienen Tres braguitas Una En un gris Así Jaspeado Otras en blancas Y otras En negras Me he cogido También una pinza Porque yo no sé Si soy a la única Que le pasa Pero me desaparecen Las pinzas Y este tipo de cosas Luego cogí Esta oferta De 3x2 En calcetines Para bebé Estos en Tonos gris Marrones Y estos Blancos Básicos Debo de confesar Que tanto Los calcetines Como la ropa interior Los bodys De H&M Salen súper buenos No se deforma El algodón Se mantienen Súper bien En plan De no salen Pelotillas Ni nada Y de verdad Que me encantan Cogí este trajecito Que como veis Pues me ha dado Por este tono En mint Es que es Súper bonito Y es súper suave Se abre con la cremallera Entero Hasta la pierna Y te viene El gorrito Con las orejas Y me encanta Estoy yendo un poco Deprisa Porque hay tantas cosas Que si no tengo La sensación De que Me voy a enrollar demasiado Y se va a hacer demasiado Largo el vídeo Este body Que pone nacido En 2019 De mis pantaloncitos Que le vienen Uno en Un gris Jaspeado Y otros En rayas marineras En todo lo he cogido Cero Cero meses ¿Vale? Porque Porque como el bebé No creo que venga muy grande Y la experiencia Que tengo de mis hijas Es que Normalmente Les viene bien La La talla Cero meses Que Si se lo coge De tres meses Le viene Súper grande Le viene En plan Le sobra Por todos los lados Cogí también Este conjuntito En color mint De De nubes Que te viene Con el gorrito Que es súper mono El body Y los pantaloncitos Por cierto ¿Os acordáis Del primer conjunto Que le regalé Al bebé? Que era Con las orejas De un oso panda Eh El body Era un oso panda Y bueno Que me encantó Y se lo cogí Yo que sé Estaría De Diez semanas Nueve semanas Súper poco Pues lo guardé No sé dónde Lo he guardado Que me ha desaparecido Es que no lo encuentro Increíble O sea Una cosa Y le cogí Estos Patuquitos De aquí Que me encantaron Ay Se me olvidaba Eh Estos Estos coleteros Porque los coleteros También me desaparecen Estos coleteros De aquí Las que me conozcáis Desde hace tiempo Sabéis que no soy muy fan De primar Porque No me suele salir Muy buena la ropa Y ya no es tan barata Como antes Así que la verdad Es que Tampoco es que vaya Mucho a primar Pero bueno Hay ciertas cosas Que están bien Estas gasas Bueno Estas gasas Estas muselinas Que son 100% Algodón Eh Saben muy bien De precio Son Tres muselinas No se si por Tres euros O pues así Y Son así Pues también En color Mid y blanco He cogido Este pack De bragas Que son De 100% Algodón También Para el Postparto Son muy baratas Valen 4,50 Te salen Casi más baratas Que las que son Desechables Que te venden En las farmacias Y Pues eso Para los primeros días Que Tenemos más sangrado Y tal Pues estas vienen Fenomenal Que a ver No es muy bonito Que digamos Pero bueno Por 6 euros Oye Que más puedes pedir Chica Quien no tiene un camisón Por 6 euros Es porque no quiere Y luego me cogí Este pijama Que es este conjunto De aquí Es gris Básico La camiseta Es así Es agotonada Yo la prefiero así Porque como voy a dar pecho Pues para luego Desabrochártela Es mucho mejor Un cepillito De estos chiquititos Que tenía uno Pero Las niñas No sé que han hecho con él Tenía uno de estos Típicos Que se abre Y tiene un espejo Lo aprietas Y sale el peine Pues Ha desaparecido Toallitas desmaquillantes Estas que ponían Limpieza En profundidad Y por último Jonathan me dijo Que cogiese Estos chicles Para luego llevarlos En el coche Que a él le gusta Siempre Pues llevar chicles Y tal Y por último Ya vamos acabando Por fin Con chocletillas En hoy yo Me cogí Esta bolsa Para llevar Al hospital Me gustó muchísimo Con chicles Y es que Considero que Lo puedes llevar Como bolso normal Para ir A pilates Para ir al gimnasio Para cuando Vas a hacer una escapada Llevar las cosas De las niñas Me gustó un montón Encima es súper Súper amplio Cogí Estas zapatillas Que también Fueron una ganga Son así En color gris Muy sencillas Y están por 17,99 Y me costaron 5,99 Luego Este pantalón Que te viene Con estampado floral Y la parte de arriba Que cogí Para este pijama Es Esta Que se arruga Con tal Solo verla Que también Como veis Es agotonada Para dar el pecho Está muy bien Y ya por último Si que si Vamos Si que si Esta bata Que Aparte de Ser una bata Es como si fuese Una rebequita Y es Súper bonita Ya Es que no sé Si lo vais a poder ver bien Te viene aquí Como Borreguito Calentito Y luego esto Que es de punto No es demasiado Larga Que Eso es otra cosa Que no me gusta Las batas Muy largas No sé Me gusta mucho La verdad Te viene también Con un cinturón Para podértela ajustar Y es anchita Porque yo Con barriga Me cierra bien Encima queda súper bonita Porque te hace como Así Barriguita En el corte Y tal Y bueno Con tus fletillas Pues estas han sido Todas las compritas Que he hecho Como veis Son bastantes Creo que no me falta nada Creo Yo creo que Ya tengo Absolutamente Todo De todas las maneras Le echaré un vistazo Antes Pero bueno Si me queda cualquier cosa Pues será Un detallito tonto Que si vais a ser Futuras mamás Pues si encima Este vídeo Os ha servido De ayuda O Podéis tener alguna referencia De que comprar Y que no comprar Pues mejor que mejor Así que bueno Pues nada Os mando Un besazo gigante Espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Suscribiros Para no perderos Ninguno de los vídeos Y nos vemos El próximo día Chao Chao